Corte 44 El Festival Musical Español InEdit anuncia su incorporación al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Durante 20 años, esta producción ibérica se ha desarrollado documentando la mayor parte de los géneros musicales. Y como parte de la sección Son de Cine, el FIC abre la puerta a este festival. Así lo confirma su directora, Estrella Araiza. A partir de que nosotros estamos haciendo esta colaboración con InEdit, ahora tenemos un espacio más formal para poder presentar y una sociedad más en forma, para poder hacer más cosas con relación al cine. Y no solamente durante el festival, sino todo el año. Esa es la idea. Y también lo que nosotros queremos es que podamos replicar esta colaboración y poder ayudar a más personas. La música y el cine hacen mancuerna perfecta en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.